¿Y ahora quién me comí? ¿Y ahora con quién la cagué? ¿O solo fue otra excusa que inventaste porque nos perdiste la fe? Y pensar que quería una mansión, pero para estar juntos los dos Mala mía cometí otro error, puta que huevón Nena tú me mentiste y me envolviste, todo fue un chiste entre los dos Y es que nunca cumpliste lo que prometiste, volándote fuiste, ay mi amor Nena tú me mentiste y me envolviste, todo fue un chiste entre los dos Y es que nunca cumpliste lo que prometiste, volándote fuiste, ay mi amor Ey, sigo pensando en que hice ayer, creo que casi me mato Abrí la botella para beber, dije un sopo y la tapo Un sonó paso a paso y me le ve, en serio me pasé de capo En conclusión, solo sé que en mi futuro hay contratos Shorty, búscate a otro perdedor, que en la noche te haga sentir mejor Que te pinte todo de otro color, pero no creo que sea mejor que yo Pa' gastar en ti, mejor gasto en alcohol, un Patek Philippe, pa' sentirme mejor Ya me equivoqué, te di mi corazón, aunque en el fondo conocí a tu decisión Ey, no me importa más Como venitora tengo suegras de más Ya comprenderás Que yo solo paso una vez como estrella fugaz Ahora saco la Fendi o la Louis Vuitton Me voy a hangar y con la Christian Dior Me pongo el Sarowski Collection Tarot Y en la P.A. me voy a tirar más de un millón Ahora saco la Fendi o la Louis Vuitton Me voy a hangar y con la Christian Dior Me pongo el Sarowski Collection Tarot Collection Tarot Hace un tiempo que me siento mejor Ayer te vi, me rompí el corazón Pero para qué me voy a sentir peor Y había los que tienes y yo soy más cabrón Ey, te volviste mi musa, por ti yo daba todo Sentí por un segundo que ya no estaba solo Que cagué de risa, que todo fue un buen floro Hiciste que recuerde porque no me enamoro La noche de ayer me volví loco Por esa mujer me partí el coco Pensando todo el día en lo de nosotros ¿Por qué carajo metimos a otros? Sé que te odio pero muy poco Por ti quiero ron y no un por loco Hoy día beber y si me choco Fue por la culpa de un core roto No fue la primera, tampoco la segunda Pero basta que me vea Pa' que me confunda Y pa' la otra nena Perdón no fue tu culpa Fue culpa de ella Y también de la rumba No fue la primera, tampoco la segunda Pero basta que me vea Pa' que me confunda Y pa' la otra nena Perdón no fue tu culpa Fue culpa de ella Nena tú me mentiste Y me envolviste Todo fue un chiste Entre los dos Y es que nunca cumpliste Lo que prometiste Volando te fuiste Ay mi amor Nena tú me mentiste Y me envolviste Todo fue un chiste Entre los dos Y es que nunca cumpliste Lo que prometiste Volando te fuiste Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor Y pensar que quería una mansión Solo falla a los dos Todo fue un chiste ¿Qué pasa is here? Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor Y recuerda